El Colegio de Abogados de la República Dominicana no tiene nombre. ¿Cuántas cosas han estado pasando? Miren, yo tuve la suerte que cuando Diego García, voy a hablar de Diego García más adelante por un contrato leonino que hizo con el Colegio de Abogados, pero antes de, cuando yo estaba, cuando él estaba como presidente, su primera presidencia del Colegio de Abogados, él me seleccionó junto a otros abogados para que fuera en calidad de observador a nombre del Colegio de Abogados a Costa Rica a ver el juicio y rendir un informe de cómo había ocurrido, se había desenvuelto el juicio, del juicio de la República Dominicana contra narcisazos o narcisazos contra la República Dominicana por el asunto de la desaparición y que nunca se aclaró eso. Y dentro del programa que llevamos a Costa Rica estaba una visita al Colegio de Abogados de Costa Rica y yo quedé impresionado, porque en definitiva el Colegio de Abogados de Costa Rica, ayer ya tiene una extensión, imagínate cuatro o cinco veces la extensión que tiene ahora mismo la universidad, más grande que la universidad nordestana. Va a tener por lo menos dos universidades nordestanas. La de la UAD eran como cinco, porque es más pequeña, ¿no? Y ellos tienen... Pero tú hablas de territorio. Sí, sí, territorio. Ellos tienen tres edificaciones de tres y cuatro plantas en el sitio. Tienen cancha de fútbol, tienen cancha de atletismo, tienen cancha de basquetbol, tienen estadio de béisbol, tienen áreas verdes, tienen áreas de picnic. ¿El Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados. Y tiene lugares para que los abogados se bañen, tengan un sitio como una especie de locker donde tú puedes tener tu ropa y tú te la cambias ahí mismo. O sea, es tu casa, es tu segunda casa. Increíble. Eso fue, para mí eso fue... Tienen salón de reuniones, tienen salones para hacer conferencias. Oye, yo me quedé impresionado. Entonces, cuando tú ves la entelequia que nosotros tenemos aquí, que tiene desde el 91... No, no, mentira. La ley 91 de 1900, creo que es 83. Desde el 83 para acá, ¿son cuántos? ¿Cuarenta años? Estamos hablando... ¿En el 63? No, 36. 36 años. Estamos hablando de una institución con 36 años que no ha echado hacia adelante, que todo el mundo la ha robado, que ha sido víctima de todo asaltante de camino que quiere ser presidente del Colegio de Abogados. Solo las primeras directivas, con Fernando Hernández Díaz, que en paz descansa, a la cabeza, pudo hacer algo. Pero mira, el Colegio de Abogados tenía tierra para hacer su club. Eso desapareció. Eso no se sabe dónde está. Al Colegio de Abogados, en época de babado, les regalaron una rotativa. O sea, la rotativa, que es una máquina que cubre todo este salón completo, que es la que realiza todo el proceso de impresión a full color, en offset. Se las regalaron. No sé de qué país fue que se las regaló. Bueno, la cuestión es que les regalaron eso. ¿Y eso se lo robaron? Eso debe estar ahí en manos de alguna de esas editoriales que hay en la capital. Óyeme, una rotativa les robaron. Yo recuerdo que no tenían dónde poner y la pusieron en la entrada y ocupaba medio edificio. Y de un momento a otro dejó de verse. Sí. Miren, yo creo que el problema de los gremios ha estado en contaminarse de la política partidista. Por ejemplo, el PLD le gustaba mucho eso. El PLD infiltraba a su gente en todas partes. En el colegio médico, en el ADP, en el colegio de abogados, que es el caso. En todos los gremios. Y yo no sé qué buscan los partidos. Y bueno, uno lo sabe. Es para que no te hagan presión. Por ejemplo, es el caso ahora de Xiomara Guantes, que todo el mundo sabe. Es la presidenta de ADP, que es un gremio muy fuerte del sector magisterial. Pero que todo el mundo sabe que tiene tendencia a favoritismo al PRM. ¿Qué pasa? Normalmente, sus acusaciones no van a ser tan ácidas, tan agrias. Y por eso es que los partidos normalmente buscan infiltrar a su gente en este tipo de gremios. Ojo, no estoy diciendo que Xiomara lo vaya a hacer o que no lo vaya a hacer, pero todo el mundo sabe qué es lo que buscan los partidos, colocar a sus gentes, sus piezas, en los diferentes gremios. Y es donde yo creo que tenemos que romper. El colegio de abogados, en los últimos años, se ha visto terrible, lamentablemente, contaminado por la política. De hecho, el lío aquí de las elecciones, si fueron o no fueron, y realmente estamos ahora mismo a Céfalo Surum, que ahora hizo un pacto, firmó un pacto de paz con el PRM. No sé qué es lo que está buscando, porque por qué tú tienes que firmar un acuerdo con un partido político. ¿Qué tiene que ver un partido político con el colegio de abogados? Pero todo eso es nulo, porque Surum ni siquiera presidente del colegio de abogados es, porque ya su tiempo pasó y no se hicieron las elecciones. El hecho de que no se hayan hecho las elecciones, eso él debió haber abandonado. Claro, claro. Y debieron realizarse. Pero hay interés económico. ¿Tú sabes lo que hizo Surum con Diego García? Que lamento mucho que Diego, que es mi amigo, a quien yo le tengo muchísimo cariño y lo conozco de hace muchos años, se prestara para esa vagabundería, porque no se puede decir otra cosa. Diego García hizo un contrato con el colegio de abogados a partir de enero de este año un contrato de asesoría por 200 mil pesos mensuales. Pero el contrato, yo lo leí, lo publicaron en Facebook, el contrato no dice qué cosa va a asesorar Diego García. Diego García es abogado. Yo no sé cuál es su especialidad. Si es derecho civil, laboral, penal, no sé. La cuestión es que Diego García es abogado, pero la directiva en pleno del colegio de abogados es abogado. Entonces, ¿para qué necesita el colegio de abogados un asesor en derecho cuando tiene todos los abogados del país que están con el colegio? Porque están obligados a pertenecer al colegio. Entonces, óyeme, eso es un latrocinio. Tres años, 200 mil pesos mensuales. Y el contrato carece de objeto porque no dice cuál es cuál es el objeto de la asesoría. ¿Qué es lo que va a asesorar? ¿En qué área? ¿Qué cosa es lo que va a asesorar qué? Así es. Miren, los gremios, desde el punto de vista que yo lo veo, son el real contrapeso al Poder Ejecutivo e incluso al Poder Legislativo. Son grupos de presión. También al Poder de Justicia porque son exactamente grupos de presión. Exacto. ¿Qué resulta? Como todo el mundo sabe, el Poder Ejecutivo ahora mismo tiene mayoría en el Congreso. Si no existen estos gremios como grupos de presión, lamentablemente la mayoría de cosas pasan y nadie las sabe, nadie las reclama, nadie protesta porque son mayoría. Entonces, por eso es que ustedes ven que los partidos políticos, especialmente el PLD que fue especialista en esto, buscan infiltrar su gente dentro de estos gremios y a veces incluso buscan hasta quitarle credibilidad, desacreditarlo. ¿Con qué objetivo? Que cuando sucede alguna o surja alguna protesta, este gremio no tenga credibilidad y lamentablemente no recibe el apoyo de la sociedad. Yo entiendo que el Colegio de Abogados debe abocarse a una reforma real y tratar de impedir los tentáculos políticos tanto del PLD, tanto del PRM, del Partido Reformista, del PRD, de la Fuerza del Pueblo, evitar de cierto modo porque sabemos que todo el mundo tiene alguna parte partidista, lamentablemente, pero tratar de sanear este gremio para que pueda funcionar de manera correcta. Por eso ustedes ven que está ahora mismo está descalabrado. Por eso ustedes ven que está descalabrado ahora mismo el Colegio de Abogados. Sí, pero el Colegio de Abogados recibía en el gobierno de Daniel unos 4 millones mensuales por concepto de impuesto que pagan los abogados de todas las actividades que hacemos y entonces ese dinero se recupera a través de la Dirección General de Impuesto Interno. O sea, para el Colegio de Abogados 4 millones de pesos. Pero fíjate tú que debería manejarse de manera más pulcra lamentablemente la política lo ha permeado todo en nuestro país y es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar que estos gremios que sirven de presión que son la real presión a los poderes tanto ejecutivo como legislativo puedan funcionar de manera independiente sin la influencia de ningún partido político mientras no se consiga esto lamentablemente no vamos para ningún lado porque todo va a estar permeado y corrompido por los tentáculos de la política oscura de la República Dominicana. Mira, tengo aquí el contrato entre el Colegio de Abogados de la República Dominicana y Diego García Diego José Arquímedes García oye lo que dice el párrafo 1 del contrato un contrato muy mal hecho un notario pésimo malísimo dice primero en virtud del presente contrato el contratista se obliga a prestar los servicios de como asesoría ya eso es todo lo que dice o sea no aclara qué tipo de asesoría hasta dónde puede llegar esa asesoría cuál es la obligación básica exactamente clara y definida del contratante párrafo queda entendido que el contratista se obliga a desempeñar dicho servicio con honestidad dedicación y esmero siempre actuando en defensa de los legítimos intereses de la entidad el CAR el segundo el CAR se obliga el CAR es el colegio de abogados se obliga a pagar mensualmente a favor del contratista la suma de 200 mil pesos por las labores precedentemente descritas se obliga a pagar mensualmente 200 mil pesos por eso tercero queda entendido que el contratista podría presentar podría presentar su asesoría tanto por escrito o verbal y reconoce que el presente contrato no tendrá derecho a prestación laboral alguna es decir terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y luego habla del tiempo que tres años es increíble eso es un eso es un robo que no se puede permitir eso no se puede permitir el colegio de abogados tiene que sacudirse de esa modorra que le han impuesto los partidos políticos Diego García es un PLDista miembro del PLD que fue dos veces presidente del partido del colegio de abogados apoyado por el PLD pero no se puede llegar a tanto eso es increíble y es una pena es una pena así que la recomendación nuestra es esa miren ojalá que de ahora en adelante nosotros como sociedad comencemos a ver la República Dominicana de manera diferente y comencemos a encajar ciertamente estos años consecutivos que duró el PLD muchas cosas se dañaron muchas cosas se dañaron porque cuando una persona dura o con un partido dura tantos años engrampado en el poder comienza a olvidar todo y comienza a ver las cosas desde el punto de vista de la cúspide solamente miran hacia allá olvidándose de las bases y entonces la República Dominicana entiendo que tiene que comenzar a defender sus gremios ojo es el caso del ADP eso hay que defenderlo el Colegio Médico Dominicano eso hay que defenderlo el Colegio de Abogados eso hay que defenderlo porque son los grupos de presión que hacen el equilibrio a la democracia en nuestro país olvídense de la democracia de la supuesta democracia que existe en la Cámara de Diputados y Senadores eso solamente lo denuncia la oposición por ejemplo lo denunciaba Farid Raful que decía que no podíamos tener un país donde el Poder Ejecutivo tuviera mayoría en el Congreso eso es una quimera olvídense de eso eso no es verdad ahora igual el PRM es mayoría y van a ser y yo estoy de acuerdo con eso a mí yo tengo que ser sincero yo prefiero y lo dije antes que un partido tenga mayoría en el Congreso porque así puede gobernar y puede ejecutar todo sin tanto tropiezo ahora bien si pero se pueden hacer esas cosas que están pasando si lo único que si porque a cada legislador lo eligen de manera personal individual por ejemplo cada vez que haya lo que un legislador entienda que no es correcto puede alzar su voz y tiene cuatro años seguro no lo van a cancelar por ejemplo nuestros diputados de aquí pudieron alzar su voz con relación a eso y decir yo no estoy de acuerdo y no voy a votar o no te voy a votar en contra por lo menos no te voy a votar me quedo y no voto con relación a esto porque no es bueno en esta que se utilice la ley para modificarse cada vez que se quiere adecuar a una a una circunstancia de manera específica pero sí defender los gremios defender el ADP al colegio médico al colegio de abogados a todos los gremios que existen en la república dominicana porque son los grupos de presión incluyendo el falpo incluyendo el falpo que luego de los 100 días tiene que comenzar a a exigir no de forma violenta atención por favor falpo no de forma violenta ustedes son un grupo de presión pero creo que la violencia también tenemos que ir apartando del sistema democrático de la república dominicana pero en sí y con esto concluyo defender a nuestros gremios porque son los que sirven de contrapeso al poder ejecutivo y al legislativo así mismo es bueno vámonos a los whatsapp señores vamos a ver qué dicen nuestros amigos bien la pregunta del día vamos a recordarla qué te parece sí adelante la pregunta es medio capciosa su factura eléctrica ha sufrido aumento o conoce de alguien que el saldo tenga un incremento en tiempo